Bueno, ya no más, dígale al país de una vez por todas usted qué va a hacer, ¿sí? Y entonces, en ese periodo, con ese reconocimiento tan lindo de la gente y sobre todo con el agradecimiento de la gente en la calle, decir, oiga, gracias por decir la verdad, que es algo que tristemente no estamos viviendo en este momento, ¿sí? Gracias por explicarnos la realidad de lo que está pasando y gracias por hacer su tarea. Yo dije, chévere seguir en el servicio público, ya sé que no voy a poder seguir en el gobierno. ¿Qué viene? Entonces, con el equipo cercano, dijimos, ¿qué viene? Pues vienen las elecciones territoriales. Entonces, acabábamos de hacer la encuesta multipropósito de Bogotá en 2021. La publicamos el 2 de julio del 2022. Sí, Bogotá tiene una cantidad de datos como para poder hacer algo que llamamos un gobierno a ciencia cierta, es decir, chévere que haya gobiernos que tomen decisiones basadas en evidencia. Entonces, dijimos, bueno, pues intentémoslo, alcaldía de Bogotá. ¡Gracias! ¡Gracias!